¿Qué es el presidente Gustavo Petro? Uno de los grandes en riesgos que tiene Colombia es enfrentarse al narcotráfico, ¿no es cierto? Es así. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que el narcotráfico es uno de los grandes flagelos en la historia reciente del país. Y cuando yo hablo reciente, de mediados del siglo pasado hasta el día de hoy, es inconmesurable la cantidad de daño, de flagelo y de triste historia bañada en sangre que el narcotráfico le ha dejado como herencia al país. Ahora, una de las cosas que enfrenta uno de los problemas en el país es lo que significa en riqueza fácil el narcotráfico, ¿no es cierto? Así es. Y todo el origen es la exportación de droga. Así es. Sin embargo, digamos, esa riqueza, que más que creación de riqueza, ha sido una cesión de riqueza, una acumulación de rentas, de proveniencias ilegales, hoy en día y que se han acumulado y que hoy en día parte de esa riqueza empieza a ser extinta o está en proceso de extinción y que en consecuencia es propiedad del Estado, pues un propósito en esta nueva era es precisamente desconcentrarla, ponerla al servicio de la ciudadanía, ponerla al servicio de las víctimas y, por supuesto, generar una era también de productividad, no de estancamiento, no de rentismo, no de parasitismo, sino de productividad y esa es una de las grandes apuestas en este nuevo gobierno. Sí. ¿Usted cuántos años tiene? Yo soy muy joven, no soy tan joven como parezco, estoy más cerca del cuarto piso que el tercero. ¿Tiene 30 y qué? 36 años. ¿Y qué estudió? Yo soy economista. ¿Pero inicialmente no? No, yo empecé estudiando ingeniería mecánica. ¿Mecánica? Empecé estudiando ingeniería mecánica y resulté siendo economista. ¿Y en dónde estudió aquí en Bogotá? Estudié en la Universidad Nacional y en la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo y cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto hace? ¿Conoció usted a Gustavo Petro? Lo conozco, bueno, yo lo sigo desde muy niño en sus primeros debates en el Congreso de la República, cuando con muchísima valentía denunciaba al paramilitarismo en este país. Y esa... ¿Hace cuánto? Eso, 2009, 2010, lo veía yo por televisión, por televisión, pero llega un momento en el que me decido a querer hacer parte de su proyecto de cambio, de ir a buscarlo y de irme una vez solo a una asamblea del Polo Democrático y de buscar a sus asesores. ¿Pero cómo así? Es decir, usted lo conoció por televisión hace 12 años. Sí, más o menos. Y le atrajo su posición y su política. Sí. ¿Y siendo usted estudiante? Sí. ¿Y entonces qué hace? Primero, busco a través de los espacios de participación del Polo Democrático meterme, participar. ¿Quién lo ayuda? Nadie. Voy al Tequendama. ¿Cómo ven? Sí, acá estoy. Me gustaría conocer a Gustavo Petro y a Jorge Robledo. Admiraba a ambos. Jorge Robledo del Mojero. Dando debates del... Para mí eran del mismo partido, eran amigos, eran los mejores senadores del momento. No tenía ni idea. Robledo del Mojero y Petro en el Polo. Ambos en el Polo. Ambos congresistas del Polo, pero obviamente en vertientes distintas que yo desconocía. Yo desconocía que pertenecían a dos vertientes distintas del mismo partido. Para mí eran los dos mejores congresistas del país. Uno hablando del TLC, otro la paramilitaria, ambos haciendo los mejores debates parlamentarios. Llego a una asamblea del Polo, lo veo en una tarima. ¿Y cómo lo dejan entrar? No, era de libre acceso. Sí, era en el downtown, en un... ¿Downtown en dónde? En el centro, había un... ¿Cómo se llama? ¿En el centro de Bogotá? En el centro de Bogotá. Un auditorio grande que se llamaba el Downtown Majestic. Entonces eran como 500 o 1.000 personas, podían entrar todo el mundo. Yo allá lo veo a lo lejos. A Petro. A Petro y a Robledo y a Carlos Gaviria. Y después me enteré que en la localidad en la que yo vivo... Carlos Gaviria, Corte Constitucional. Corte Constitucional. Sí, y entonces... Me enteré que en la localidad que yo vivo vivía también, o era DIL de esa localidad, alguien que había sido asesor de Petro. ¿En dónde? Y lo busqué. ¿En dónde? En Puente Aranda. En Puente Aranda vivía. Y lo busqué y me acerqué a él. Vivía en Puente Aranda. Sí. ¿Y ahí conoció a quién? César Moreno se llama. Y César Moreno era amigo de Petro. Había sido asesor de él en la Cámara. Y ahora... Y había llegado luego a ser DIL. Y era parte de su línea política. Entonces, él me presentó a su asesor, Augusto Rodríguez, que hoy en día acabaron de nombrarlo en él. Pero Augusto era asesor de Gustavo Petro. ¿Cuándo él era aspirante a la alcaldía de Bogotá? En ese momento era senador. Y había sido aspirante a la presidencia en el 2010. Estaba saliendo del polo. Augusto Rodríguez me vincula más estrechamente al movimiento que se va del polo. Para mí no era tan fácil entenderlo. Pero ese era el movimiento de la corriente democrática, así se llamaba. Que junto a Gustavo Petro y Guillermo Asprilla se iban del polo. Sí. Se iban del polo y me vinculo yo allí cada vez con mayor participación. Y nos vamos a la campaña de la alcaldía de Bogotá. Y ahí ya empiezo a conocerlo más cercanamente. Pero, ¿qué día y cómo lo conoció y por qué exactamente? Personalmente, bueno, aunque ya lo había visto en lugares, fui a su oficina en el Senado. Ya él estaba en sus últimos días de senador. Ya había pasado la campaña presidencial. Y él hizo una reunión allí con Ediles de Bogotá, afectos a él, con Guillermo Asprilla y con Augusto. Y a mí me llevaron a esa reunión. ¿Quién lo llamó? A mí me llevó Augusto Rodríguez y César Moreno. ¿Y usted va? Y yo voy. ¿Y ahí lo conozco? Y ahí lo conozco personalmente. ¿Hace qué? ¿2011? ¿Maldestigo 11 años? 11 años. ¿Y lo conozco de qué? Lo conozco. Él estaba diciendo, bueno, ¿y ahora qué vamos? Nos vamos del polo. Algunas personas decían, no, nos podemos ir del polo. Es el partido que hemos construido. Él decía decididamente, nos vamos del polo. Tenemos que armar algo nuevo. Tenemos que brindarle al país un movimiento que lo interprete. Y nos vamos. Y en ese momento se llamaba Corriente Democrática. Después le cambiaron el nombre. Se llamó Progresistas. Y Progresistas fue el movimiento que llevó a Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá. Nos fuimos a las calles a recoger firmas. Pero, espera. Cuando él estuvo de alcalde ya elegido, mejor dicho, ¿usted le ayudó como candidato a la alcaldía? Sí, 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 sí. Yo estuve liderando un poco la campaña en la localidad mía. También... En Puente Arana. Y también la campaña desde las juventudes del movimiento en ese momento. Participamos activamente en esa campaña, sí. Y entonces, lo alguien dijo, usted viene a su senaturía. Se lanza candidato a la alcaldía. Y usted lo apoya. Claramente. Sale elegido alcalde. Sale elegido alcalde. ¿Y lo nombra de algo? Yo voy a apoyar la subdirección de juventud. No, no, pero no lo designó ningún cargo. En la... no. No. No, no, no. Pues, yo estuve trabajando en la subdirección de juventud de la Secretaría de Integración Social del distrito. Y allí estuve muy cerca al entonces, al hoy representante David Racero y al entonces secretario... Al presidente de la Cámara. Exacto. Y al entonces secretario Jorge Rojas. Desde ahí hicimos cosas muy bonitas. Inauguramos unas casas de juventud en Bogotá, algo inédito en ese momento. El programa de Jóvenes en Paz. Hicimos unas gestiones bien interesantes y muy bonitas para... Pero digo, pero el cargo oficial para el cual el alcalde Petro lo nombró no era muy importante, ¿no? No, no. Digamos que yo estaba empezando también a hacer... a entender muchas cosas, digamos. Del servicio público, digamos. Sí, exacto. Era mi primera vez en el sector público. Entonces estaba identificando bastantes aspectos relacionados con la administración pública. Y nunca nos desvinculamos de la política pública de juventud en ese momento. De poder ir a la barriada, a interactuar con la juventud popular, a ser la parte, el proceso de cambio. Y eso fue un trabajo más de llevar la administración a la calle. Fue muy bonito. Ahora, Daniel, su apellido de Rojas, ¿de dónde es su padre? Mi padre es de Bogotá. Es un obrero conductor de la ciudad de Bogotá. ¿Es un conductor de qué? Él fue toda su vida conductor. ¿De taxi? Me desempeñó como conductor de empresas públicas, de presidentes de empresas. ¿Y aún no es lo de conductor? No, mi padre ya cumplió su edad de jubilación. No alcanzó la pensión. Logró la edad de pensión y no logró la pensión. Y hoy es, digamos que, descansa. Se dedica a descansar y a lo que su hijo puede hacer por él. ¿Usted es hijo único? Hijo único. ¿Y su padre cómo se llama? José, José Rojas. ¿Él tiene qué estudios? Mi papá no alcanzó a ser bachiller. ¿No? No. Y su madre, usted es Medellín, ¿no? Rojas, Medellín. Sí, señor. Mi mamá también es bogotana. Ama de casa. Tampoco alcanzó la pensión. Llegó a la edad de jubilación y no logró la pensión. Daniel Rojas, Medellín. Y aquí tienen la noticia. Les voy a contar después de comerciales lo que les pensé. Este joven, cuya vida, brevemente explicada, en pocas palabras, ustedes acaban de ver y escuchar, fue designado hoy por el presidente Gustavo Petro, director de la Sociedad de Activos Especiales. Entonces, imagínense, si yo tuviera su edad, no aceptaría ni loco. Sociedad de Activos Especiales, es decir, la entidad que maneja en Colombia todos los bienes muebles e inmuebles que le han arrebatado al narcotráfico en el país. Eso es lo que le esperan. Así es. ¿No me da un poco de temor? Ese es el reto. Pues, Yamid, decirle que no me da temor sería mentirle. Pero con todo lo que hemos hablado sobre la historia triste de este país y la historia triste de compañeras y compañeros que a mi edad ya no nos acompañan o que han sido flagelados de una manera tan violenta, pues, este es el tipo de retos que nosotros tenemos que afrontar con todo el amor del mundo. Y claro que nos da temor. Pero más temor nos daría que haya continuidad en esas políticas que nos han llevado hasta el punto en el que estamos. Así que asumimos este reto con toda la lealtad hacia nuestra gente, con toda la lealtad a las personas que nos apoyaron y con toda la honestidad que ha caracterizado nuestros días. Sí, ahora tengo algo que agregar. Daniel fue no solamente un gran colaborador de Gustavo Petro como candidato presidencial, sino además el hombre que, o el joven, que coordinó buena parte de su empalme, de todos los empalmes. Y además del empalme con la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, y un hombre que ha estado muy próximo a la doctrina del presidente Petro y a la exposición de la política que ha comenzado a aplicar como jefe de Estado. ¿Cómo llegó usted a ser tan cercano al presidente de hoy? Yo la verdad es que este es un aguacate, es un símbolo que desde la campaña del 2018 nosotros nos hemos apropiado de precisamente lo que usted denomina la doctrina, que es para nosotros el cambio de modelo, hacia un modelo productivo en el que tanto el campo como las ciudades transiten hacia una nueva forma de relaciones de producción, a nuevas formas de relaciones de producción, a una nueva forma de ver el capitalismo, y no solamente de verlo, sino también de hacer del Estado un actor principal dentro de ese modelo. Y yo, para contestar su pregunta, después de la alcaldía de Bogotá, cuando Petro deja el Palacio de Líbano, él me manda a llamar para que junto a Sebastián Caballero, un compañero que ha estado conmigo también en todo este trasegar, empecemos a organizar unas rondas de encuentros juveniles de él con jóvenes en todo el país. Y así fue, haciendo una cátedra del cambio climático principalmente en las universidades del país. Y empezamos un periplo por todo el país, aun cuando en parte de la opinión pública decía que Gustavo Petro había salido mal de la alcaldía de Bogotá, que la gente no lo quería, que sus niveles de popularidad eran muy bajos, pues nosotros nos fuimos por el país demostrando que no era así. Y que principalmente la juventud colombiana tenía mucho afecto, mucha confianza y mucha esperanza en Gustavo Petro. Y creo que ahí afianzamos entonces un lazo que se fue fortaleciendo desde entonces. ¿Y cómo se fue fortaleciendo? Se fue fortaleciendo al punto que en el 2018, cuando decidimos ir a la campaña presidencial, 2017-18, a la campaña presidencial, fui parte orgánica de su equipo de trabajo, en ese momento también desde una perspectiva de participación juvenil, pero él me convocaba, digamos que teníamos conversaciones en torno a lo político, y tuve, digamos, una estrategia, o mejor, una posición más estratégica en esa campaña. Y durante la campaña que lo condujo finalmente a la presidencia de la República, ¿cómo cooperó usted con él? Fue muy bonito porque durante su periodo de senador, yo estuve muy cerca a él para asesorarle en temas económicos. No, asesorarle no porque él es un economista, digamos, él no. Pero para hablar de los temas económicos que en el Congreso se estaban dando, intercambiábamos ideas, y justo en el momento en el que la reforma tributaria de Carrasquilla es radicada, yo le llevo una carta que firman una serie de economistas heterodoxos, principalmente de la Universidad Nacional. Él me dice, quiero conocerlos, preparémonos, hablemos con ellos y armemos un equipo, y armamos un equipo, principalmente de economistas, con el que fue el germen programático de la campaña victoriosa, la que acaba de suceder. Pero entonces, si lo entendí, usted cooperó con el entonces líder oposicionista para tumbar el proyecto de reforma tributaria de Carrasquilla. Yo creo que el proyecto de reforma tributaria lo tumbó la gente, digamos, en la movilización social. Pero en ese momento, para generar un debate, sí, para generar un debate en torno a otras formas de ver no solamente la política tributaria, sino en general la política macroeconómica, sí. Y llegaron, entonces, llegamos a conformar un equipo que se proponía otra visión de la política económica. Si usted estuvo en contra de la reforma tributaria que propuso el exministro Carrasquilla, supongo que también lo está en contra de la reforma que presentó su amigo el presidente Petro, que es tan dura como la de Carrasquilla. No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es diametralmente opuesta. En la reforma tributaria que presenta el gobierno de Gustavo Petro, no se está planteando, digamos, grabar la canasta básica familiar. No se está planteando... No se está, no, no está planteando. No está planteando. No está planteando. No está planteando progresividad en los impuestos, está tocando los grandes patrimonios y no está afectando a la clase trabajadora y a la clase, digamos, de los sectores más vulnerables del país, como si lo hacía la de Carrasquilla. O sea, que no podría estar en desacuerdo con algo que es con lo que hemos propuesto durante los últimos años. Ahora, miren, ¿cuántos bienes muebles y inmuebles tiene la SAE? Inmuebles tiene más de 24 mil inmuebles en este momento la SAE. Y bienes muebles tiene más de 5 mil. Algunos ya extintos, otros en procesos de extinción. Particularmente nos interesa mucho, ya que me aprovecho su pregunta para comunicarle al país, nos interesa mucho que particularmente los bienes extintos, que ya son propiedad del Estado, puedan ser democratizados para fortalecer procesos comunitarios de producción, tanto rural como urbana. Y en este caso estamos hablando de campesinos y campesinas, de mujeres y de jóvenes históricamente excluidos, para que puedan tener la oportunidad, no de que tengan un Estado papá que les regale las cosas, pero sí un Estado amigo, socio, que les pueda dar la oportunidad de generar modelos de producción y generación de empleo. Mejor dicho, ¿usted va a cambiar el espíritu que hasta ahora ha tenido la SAE? Sí, queremos que la SAE, y eso lo ha dicho muy bien el presidente, sea el impulsor de esas nuevas formas de relación, de esas nuevas formas de relacionarse para producir. Entonces, si hay tierra productiva extinta, es decir, es del Estado, pues pueda ponerse a producir con quienes saben producir la tierra, es decir, con campesinos y campesinas asociados. ¿Pero se trata de ceder o de subastar? Pues hay varias modalidades. Nosotros podemos pensar en algunos casos en que esos bienes extintos puedan ser utilizados por la Agencia Nacional de Tierras para adjudicar a campesinos y campesinas que sean sujetos de reforma agraria. ¿A campesinos sin tierra? Sin tierra, por supuesto, o que han ocupado en algunos casos estas tierras. Y si son sujetos de reforma agraria, pues la Agencia Nacional de Tierras, conforme a la ley, les pueda adjudicar. Pero en otros casos también hay bienes que están en proceso a los cuales podemos poner de adjudica de depositarios, perdón, también a campesinos y campesinas mediante varias modalidades. Pero miren, Daniel, ¿la ley sí permite con bienes extintos ya cederlos sin necesidad de licitar de subastar? La ley nos permite que, digamos, son bienes que como ya son extintos, hacen parte del patrimonio del Estado. Y la ley nos obliga además a que ese tipo de patrimonios, los primeros entidades que puedan acceder a ellos sean tanto la Unidad de Víctimas como la Agencia Nacional de Tierras. Entonces vamos a hacer ese cumplimiento de la ley y que sean estas entidades las que garanticen entonces el acceso a tierras, principalmente a mujeres campesinas. No, no, pero con todo respeto, mi pregunta es, ¿sí se puede ceder gratuitamente con alguna fórmula jurídica especial los bienes que hoy tiene la SAE? Nosotros llegaremos a la SAE también a hacer una muy exhaustiva evaluación para cumplir rigurosamente la ley, pero también tenemos una obligación con nuestros electores de cumplir rigurosamente nuestras promesas. El programa de gobierno, que no es una promesa, es un programa, es un mandato popular, de entregar la tierra que hoy se encuentra concentrada o improductiva a las mujeres y a los hombres campesinos. Pero usted sabe, Daniel, que esa tierra tiene una maldición y es que quien la tiene lo matan. Ayer, Andier, mataron a un señor que tenía una finca en Anser Manuevo. Es cierto. Pues bueno, digamos que esa es parte también de los retos que tenemos que superar y esperamos, porque no es de la competencia de la SAE, esperamos que pueda ser una muy buena asociación con otras entidades del Estado como la Fiscalía o el Ministerio de Justicia para garantizar la seguridad de los ocupantes, de los depositarios, de los beneficiarios, pero sobre todo también del nuevo modelo que se propone poner a producir la tierra productiva en Colombia. A ver, mi querido Daniel Rojas Medellín, si usted no fuera amigo del presidente Petro y si no fuera Daniel Rojas, ¿qué le diría al hombre que designaron hoy director de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que manejará 8 billones de pesos en bienes, muebles y inmuebles que eran del narcotráfico? ¿Que está loco? ¿Se acepta? Le diría que tiene un mandato popular y que ese mandato popular es un compromiso ético con más de 40 millones de personas, las que hayan votado o no hayan votado con nosotros, de cambiar la historia de este país. ¿Y usted lo va a hacer? Es el reto que asumo y que pienso cumplirle al presidente y al país. Daniel, muchas gracias. A usted, Yamil. Y mucha suerte. Bueno, gracias. Y a ustedes se le dieron tres gracias y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CM.